¡Baila! Baila, mami baila Mami baila, dale 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 mami baila, si no le gusta baila, you know a quien baila, sabe bien como se baila, mueve lo que tiene atrás baila, sabe bien como se baila, entonces dale al trap baila. Sabe bien como se baila, mueve lo que tiene atrás baila, sabe bien como se baila, entonces guaya el trap baila, dale mami baila, dale mami baila, dale mami baila, dale mami baila. Dale, baila, baila, baila... Dale, baila, quem... Dale, baila, quem... ¡Mamá! Dale mami baila Dale mami baila Dale vau' a quién baila Está bien mi cabriera mi mamá y baila Dale bien team fatica como fuera de Isla Dale mami baila Dale mami baila si no le gusta baila you know a quién baila Está bien mi cabriera mi mamá y baila Dale bien definitiva como fuera de Isla Dale mami baila Dale mami baila si no le gusta baila you know a quién baila Tú sabes bien cómo soy muévelo qué tiene atras Tú sabes bien cómo soy yo no sé guy al trá sabés why you son eso ogenic nic Avec buvelos qué tiene atras Sabes bien como se manda, entonces te dañe otra banda